En torno a la música llanera interpretada por artistas locales y la variedad gastronómica, se vivió el primer día del VIII Festival Llanero de Villavicencio en el Parque Los Fundadores, donde villavicenses y turistas tuvieron la oportunidad de aprender a preparar platos típicos compartiendo en familia. Yo vengo de Cáquez, a Cundinamarca, y es muy bueno que hagan este festival para que la gente que no es de acá aprenda a preparar lo típico de la región. Me fascina el cocido llanero y aprender a preparar las arepas de arroz. 36 artesanos y 22 comerciantes locales se encuentran participando en las carpas y stands que instaló el Instituto de Turismo de Villavicencio, con el objetivo de impulsar el comercio y visibilizar a los emprendedores. Verdaderamente estamos agradecidos con el municipio, con la alcaldía, realmente con todas las entidades que nos prestan estos espacios, porque podemos exhibir toda nuestra artesanía, todo lo que nosotros hacemos. De parte de nuestra empresa estamos supremamente agradecidas que nos brinden esta oportunidad, es la primera vez que estamos en el Festival Llanero, estamos con toda la actitud, tenemos muchísimas expectativas. Se invita a toda la comunidad a participar de las actividades completamente gratuitas del Festival Llanero, apoyar a los empresarios locales y a contagiarse de la alegría que por estos días invade a Villavicencio. ¡Gracias!